En los últimos días ha habido una intensa actividad OVNI. Alrededor del mundo se han intensificado los avistamientos de objetos no identificados, pero ha habido algo que pareciera haberse salido de control. Y es que a través de la sonda espacial estéreo de la NASA, se ha detectado un gigantesco objeto sobrevolando muy cerca de la Tierra. Y esto, esto ha alarmado a los científicos ya que hay quienes suponen podría tratarse de una nave nodriza. En los últimos días, la sonda espacial estéreo ha compartido imágenes sorprendentes e inquietantes. Una enorme anomalía que acontece lo bastante cerca de nuestro planeta. Las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué crees que pueda ser aquel gigantesco y misterioso objeto que se ha determinado es cuatro veces más grande que la Tierra y que pareciera generar una especie de escudo que emerge desde las profundidades del sistema solar? Lo curioso del caso es que su aparición coincide exactamente con el aumento de la actividad solar, por lo que se ha comenzado a especular en que quizá una raza extraterrestre pudiera estar protegiéndonos de las eyecciones solares con aquel escudo gigantesco. ¿O quizá se trate simplemente de una anomalía en el lente de la sonda espacial? ¿Tú qué opinas al respecto? Por favor, comparte tu comentario. Alex Van Graun, desde Colombia, comparte un inquietante registro en una noche previo a una tormenta eléctrica. Y es que grabando el cielo relampagueante, notó algo extraño en el firmamento. Algo que destacaba notoriamente de las nubes de alrededor. Pareciera un gigantesco objeto triangular suspendido en el cielo, que únicamente se hacía notar gracias a los relámpagos de aquella noche. Sin duda alguna, es evidente aquella enorme formación triangular durante el cielo destellante. Lo inquietante del caso es que alrededor del mundo han comenzado a quedar expuestos este tipo de formaciones que parecieran enormes objetos que han llamado naves nodrizas, naves extraterrestres que supuestamente despliegan objetos voladores de menor tamaño para realizar tareas específicas. Resulta inquietante pensar en que, mientras te encuentras tranquilamente en casa o en el trabajo, pudiera haber gigantescas naves suspendidas cerca de ti sin que tú te des cuenta de su presencia. Otro caso en el que se sugiere pudiera tratarse de una nave nodriza es justo el que pudo registrarse en Nuevo México y que fue compartido por Tania Romero. Ella argumenta que su esposo durante el trabajo pudo observar algo que le llamó su atención. Una suerte de nube oscura que se desplazaba rápidamente en el firmamento. Algunos opinan en que pudiera tratarse de una nave nodriza. Muy atentos. Sin duda alguna, un registro inquietante que deja mucho en qué pensar, sobre todo por la velocidad de desplazamiento y que, al final, parece desvanecerse frente al lente de la cámara en cuestión de segundos. La siguiente grabación resulta escalofriante. Una joven grabaría dos objetos voladores en el cielo. Uno de ellos pareciera tratarse de un avión o un dron. Sin embargo, lo inquietante del documento es que, en cuestión de segundos, una intensa luz desciende hasta acercarse a aquel objeto. El video se corta abruptamente y, en realidad, se desconoce lo que sucedió después. Pero es evidente cómo aquella luz se desplaza rápidamente hasta el primer objeto, hasta unirse a él. Muchos argumentan en que lo que aquella joven pudo documentar se trata de una probable abducción. Al final, tú tienes la última palabra. El 20 de marzo del presente, en el cielo de Oregon, Estados Unidos, un joven grabaría algo extraño sobrevolando en el firmamento. Se trataba de algo que ha nombrado como una especie de membrana con una serie de luces en su interior, pero que es de difícil descripción por el cambio repentino de forma mientras se desplaza. Algo que destaca de este objeto y que pareciera tratarse de un patrón constante es una intensa luz en su parte central que se mantiene ahí, latente, mientras se desplaza. Lo inquietante de todo esto es que este sería el segundo caso reportado, pues ya en un anterior video te había presentado que justo el 21 de marzo, un día después de este avistamiento, en la quebrada de Macul, en Santiago de Chile, se presentaría un objeto con características similares. Ese extraño patrón de comportamiento, aunque en este caso se mantuvo flotante sin aparente desplazamiento. La pregunta es, ¿qué serán estos objetos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Estaremos acaso ante nuevas evidencias tecnológicas extraterrestres? Lo inquietante de esto es que parecieran estar intentando llamar nuestra atención. Algo que ha comenzado a inquietar entre los habitantes de la localidad de Coronel Pringles, en Argentina, es justo una evidencia fotográfica que fue captada mientras ocurría una tormenta eléctrica. Y es que justo cuando ocurría la intensa lluvia, locales observaron que de entre la inmensa vegetación y enormes árboles cercanos a su comunidad, emergía una extraña silueta humanoide. Con la ayuda de un celular fue que decidieron capturar imágenes de aquello. Atentos al registro. Los testigos afirman que aquel extraño ser solo se mantuvo ahí durante un par de minutos, en la misma posición, hasta finalmente desaparecer entre la oscuridad de la noche. Se habla en que quizá extraños seres extraterrestres han comenzado a intentar hacer contactos humanos en la búsqueda de entablar comunicación directa. Sin embargo, todo esto queda en simples especulaciones. La siguiente evidencia fue grabada durante una transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional por Rafael Navarro Ferrari. En las imágenes se podían observar auroras boreales en nuestro planeta. No obstante, en segundo plano aparecía algo extraño. Una gigantesca estructura en la que científicos descartan que se trate de alguna nave terrestre o satélite. Muchos consideran a este como un visitante silencioso que misteriosamente desaparece en cuestión de segundos entre la inmensidad del espacio. Sin embargo, Rafael no deja de grabar la zona en la que se presentó aquella anomalía. Y es ahí que en cuestión de minutos, por segunda ocasión aparece aquella misteriosa estructura. Lo inquietante es que en esta segunda revelación aparecen objetos voladores más pequeños que surgen desde la atmósfera de la Tierra, justo con dirección a esta colosal y aparente nave de la que incluso emergen dos objetos voladores no identificados. La Tierra En esta toma abierta es posible apreciar más objetos fuera de la atmósfera que parecieran seguir aquella nave a la que nombraron como nave nodriza. Observen cómo desde la zona izquierda aparecen objetos con dirección al objeto mayor. Objetos que dadan la distancia a la que están siendo grabados, no cabe duda que son totalmente colosales. Era como si esta gigantesca aeronave estuviese esperando a las naves pequeñas para luego simplemente desaparecer. Una evidencia más que se une a la lista de las sospechas e hipótesis que manifiestan que naves nodriza se encuentran ya en el espacio y parecen tener actividad en la Tierra. Con todas estas evidencias se sospecha que no falta mucho para presenciar algo que marcaría un antes y un después en cuanto al tema de la ufología y vida extraterrestre. Se ofrecen hipótesis que hablan acerca de contactos con seres de otros planetas o quizá una probable invasión alienígena. Si tuvieras experiencias ufológicas, no dudes en comentarlas, estaré leyéndolos. No te olvides de seguirme a través de mi Facebook e Instagram, arroba el mundo de cabeza. Abajo en la descripción de este video te dejaré enlaces directos. Recuerda, soy DKB, nos escuchamos muy pronto.